¡Apareció el padre de Daniela! ¡Renzo! Estuve con el tipo que se iba a subir al avión con tus viejas, el tipo se salvó. Yo soy el que no tomó el avión. El cuarto hombre. ¿Por qué usted me suspendió el encuentro anterior? ¿Qué pasó? Pregúntale, Elena. ¿Usted qué tiene que ver con mi mamá? ¿Tiene que ver mi vieja con todo esto? Tu vieja lo único que le va a ayudar es el proyecto Dubái. ¿Qué es ese proyecto? El seguro de vida de todos nosotros. Te digo, déjalo, Hernán. Tranquilo. Dejá de meterte con mi hombre. Puta. Parece que le molesta que sea hijo de Teresa Fernández y de Esteban Salerno. A propósito, ¿cómo está Teresa? Está atravesando la segunda fase de un Alzheimer. ¿Alzheimer, Gabriel? ¿Alzheimer? Raíble, loco. Yo no pienso competir con mi hijo. Pero vos estás casado, Juan. ¿Y qué? Pero has decidido lo que quiero. ¿Qué estás haciendo contrabando? Estoy vendiendo productos, Femina. Varios. Se enteraron. Explicate, Sergio, por favor. No entiendo qué decís. Lo tuyo. Con el finado hijo de la dueña. Vayámonos juntos, Federico. Te amo. Por favor, te lo pido. Lo único que tenemos que cuidar es a nuestros hijos. ¿Sí? Sí. ¿Te vas a venir conmigo? Acostarte con el hermano me parece vergonzoso, Lourdes. ¿Cuál va a ser mi rol de ahora en más? Quiero que se ocupe de mi nieta. Necesito que la proteja. La comida que organicé tiene como protagonista amparo. Voy a hacerme cargo de las acciones que me dejó mi papá. Te juro que te voy a denunciar por la muerte de ese chico. Perdóname, perdóname, Diego. Que me quisiste matar. No sé si esto será verdad, Sofía, pero parece que pasó algo muy grave. ¿Qué pasó, mamá? Secuestraron a Lourdes.